Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud, esta vez para hablar sobre la medicina tradicional china, una práctica milenaria del continente asiático pero que también se realiza en nuestro país. Queremos saber todo en qué consiste, cuáles son las terapias, cuáles son los beneficios y para eso nos acompaña Elisa Marinkovic, académica del Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Talca. ¿Lo dije bien Elisa del departamento? Sí, súper bien. Perfecto, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, es primera vez que hablamos sobre este tema en el programa, así que partamos definiendo, explicando a la gente que quizás está un poco alejada de esta medicina alternativa, en qué consiste o cómo se ve la salud desde la medicina tradicional china. Ya bueno, yo creo que como bien comentabas tú, la medicina tradicional china, como su nombre lo indica, es una medicina tradicional, que quiere decir que es originaria del pueblo asiático, ya de China específicamente. Entonces, hoy en día todas estas terapias se han ido involucrando en la salud occidental, como tú mencionabas con una medicina o una terapia complementaria a nuestra salud. O que es posible, más bien, involucrarla en los distintos aspectos de nuestra salud. Perfecto. ¿Y cómo se realiza en la práctica? ¿Tiene diferentes terapias? O sea, mira, la medicina tradicional china es súper amplia, como es ancestral, está basada en una serie de puntos que se encuentran a lo largo de nuestro cuerpo, más de 300 puntos, ya que tienen distintos objetivos o distintas especificaciones para que trabajan, ya. Y estos están unidos a través de una serie de canales, los cuales tienen que estar libres, ya. La medicina tradicional china también se basa en cinco principios, cinco órganos, que también se relacionan con cinco elementos y con ciertas energías. Tanto la energía que se denomina chi, el chen, que tiene que ver con toda la espiritualidad, y también como la energía ancestral que está ubicada a nivel de los riñones. Eso es súper importante, de lo que estuve investigando, la energía, las emociones, ¿son importantes en este tipo de medicina? Claro, este tipo de medicina o terapia alternativa complementaria, como se denomina, busca que el ser humano está en salud cuando está equilibrado, de forma integral. Ya, en cambio, cuando hay ciertos desbalances, se producen las enfermedades. Sí. ¿Y el equilibrio cómo se logra? El equilibrio, o sea, y también está basado, como dice esto, en el equilibrio, el equilibrio también está en base a lo que conocemos como el yin y yang. Ok. Entonces van a haber periodos donde uno puede estar sobre el otro, ya sea el yang o el yin, pero siempre tenemos que tratar de buscar un poco el equilibrio, tanto en la parte de las emociones, como te comentaba, en la espiritualidad, o en la parte del chen, que controla más la parte psíquica, y también como en la energía que uno conlleva de todos nuestros ancestros, que es la energía que está en los riñones. Perfecto. Sí, hablemos de algunas terapias. Tenemos acá, nos trajiste algunos utensilios, elementos que se utilizan. No sé si nos pueden contar en qué consiste. Yo nunca lo había visto, así que también me va a servir a todos. Ya, mira, te cuento un poco. Las terapias complementarias, como les comentaba, hoy en día están involucradas mucho más en la salud a nivel de Chile. De hecho, hay varias de ellas que ya están acreditadas y que están registradas en el servicio de salud, y de hecho están incorporadas hoy en día en los centros de salud. Perfecto. Ya, las terapias alternativas, como te decía, ven muchas cosas. Aquí tenemos algunos instrumentos, las moxas, por ejemplo, que se utilizan para generar calor. Entonces, cuando tenemos algún paciente con alguna deficiencia o alguna afección por frío, utilizamos moxa, ya, y la moxa es un producto, ya, que es vegetal y que uno lo degrada y se quema. En estas cajitas que tenemos acá, ya que después las podemos mostrar. Ahí adentro está esta moxa y esto se quema y genera calor, pero obviamente no puede estar pegada al cuerpo, entonces utilizan estos utensilios para disponerla. O también en estos conos, ya, o en estos puros que se llaman de moxa y uno los va acercando al paciente. Perfecto. Ya, tenemos también las ventosas, que estas nuestros abuelitos a veces también los ocupaban con un vaso y una vela. Ya, es muy parecido al sistema, se funciona con calor, se prende calor y esto se presiona o se aplica sobre la piel y así esto queda adherido a la piel y uno puede ir desplazando, movilizando las energías cuando están estancadas. O a veces también puede hacer sangrías, que es cuando pinta un poco la piel y saca un poco de sangre ciertas zonas que estuvieran con algún estancamiento. Ya, hay distintos tipos de ventosas, aquí hay unas de vidrio, por ejemplo, y las de plástico también funcionan muy bien cuando tenemos, por ejemplo, una constracción muscular, que sería un estancamiento a nivel de cierto punto y tenemos también estas plásticas. A veces utilizamos distintos aceites, este por ejemplo es un aceite de mil flores, que ayuda a lubricar cuando se hacen tratamientos con calor, como aguja de fuego, o también para las mismas ventosas. Y acá hay otros utensilios como las agujas que se utilizan en acupuntura o en auriculoterapia y acá tenemos unas semillas que se utilizan bastante también en auriculoterapia. Perfecto. Y por ejemplo, las personas, ¿qué tipo de afecciones, dolencias, enfermedades presentan o pueden acceder a este tipo de terapia? La verdad, de todo tipo, porque por ejemplo podemos tratar desde algo tan básico como la ansiedad, que hoy en día está muy en boga por los distintos acontecimientos que han pasado en nuestro país, y hasta patologías más complicadas como una depresión severa o casos de patologías que son más crónicas o agudas. Lo que sí, yo creo que lo que está un poco más limitado es, por ejemplo, a patologías donde uno requiere de alguna cirugía, algún aspecto quirúrgico. Uno puede contribuir a eso, pero obviamente no vamos a poder volver a unir un tejido óseo. Desde tu punto de vista, Lisa, ¿es bueno complementar estas terapias con la medicina convencional? ¿Se puede hacer por separado? No, la verdad, funcionan súper bien como complemento. También para ciertas patologías funcionan bien solas, son muy efectivas, yo lo he visto en muchos casos, y como te decía, lo único que hay que tener cuidado es saber, como todo terapeuta tiene que saber identificar si es algo en el cual uno puede actuar o tiene que realmente derivar algún centro de salud más complicado. Y lo importante también es que vayan donde un especialista, o por ejemplo, ¿podrías llevar estos utensilios a la casa y utilizarlos de manera autónoma? No, por supuesto que no. Los especialistas están acreditados, tienen que estar acreditados por el Ministerio de Salud, y para eso hay un listado al cual ustedes pueden acceder en el servicio de salud, en el minsal.cl, ya en la parte de terapias complementarias, ahí existe un listado, está toda la gente acreditada en las distintas medicinas alternativas. Perfecto. Mirá, acá está como una lista de algunas terapias que se realizan, por ejemplo, la acupuntura, la terapia dietética, con hierbas, la meditación, ejercicio físico y masaje. Entonces, ¿estoy bien con esa lista? Sí, claro, como te comentaba, las agujas las utilizamos para hacer acupuntura, que la acupuntura utiliza agujas que se funcionan en estos puntos que te mencionaba, que están en las distintas partes del cuerpo. La auriculoterapia, que tiene como la misma función de aplicar ya sea agujas o semillas, pero solamente en la oreja, ya la medicina china ve también el cuerpo como microsistemas. Entonces, tenemos un microsistema en la mano, ya que ahí podemos hacer masaje, por ejemplo, ya en la mano, en el pie, en la reflexología, en el abdomen, incluso en la espalda. Tenemos también, como decías, una terapia que va en base a los masajes y ahí está el masaje tuina, ya ese es el masaje chino que se utiliza incluso en los bebés. Ya tenemos también la fitoterapia, que allá se utiliza como la farmacia en China. En China, la verdad, en vez de entregarte, como acá en los SESFAM, que te entregan un paquetito con tus medicinas establecidas que te entregó el doctor, allá tú ingresas a la parte de abajo de los centros de salud y tienen toda su área como de farmacia que está en base a la fitoterapia. Entonces, te entregan ya sea parches con fitoterapia o distintos tés u otras sustancias que son todas en base a fitoterapia. ¿Y todas las personas pueden acceder a estas terapias complementarias desde temprana edad, personas adultas, qué es lo que es recomendable? Acá en Chile sí, todo el mundo puede acceder, desde como te comentaba, desde los bebés. Los bebés hay terapias que se pueden aplicar desde recién nacidos, ya, y hasta el adulto mayor igual. Solo que en ellos tenemos que tener mucho más cuidado en ciertos aspectos. Perfecto. Tú también viajaste a China precisamente a conocer, a estudiar sobre este tema. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. La verdad es que estudiar medicina tradicional china uno dice ya, ¿no? Puede ser algo muy corto, pero la verdad son más o menos cinco años de estudios y además de eso uno puede realizar una pasantía en China directamente y ahí estuvimos dos semanas insertos en ciertas universidades y en los centros de salud. Ya allá en China existen centros de salud que están como de forma complementaria a la medicina occidental y centros de salud que son netamente con medicina oriental. Perfecto. Entonces están las distintas aristas dependiendo de lo que la gente necesite o cómo lo quiera enfocar. ¿Y cómo fue la experiencia estudiando la medicina? Sí, no, maravilloso. Otro mundo, la verdad. Es impresionante cómo ellos ven la medicina desde otra perspectiva que nosotros no siempre la analizamos. ¿Estamos más alejados nosotros de este tipo de medicina alternativa? Es que la verdad para ellos es su medicina ancestral, entonces para ellos es algo natural. Crecieron con este tipo de terapias. De hecho tú ves en los centros de salud que ellos hacen salud preventiva y por ejemplo tú ves a los bebés como le hacen terapia con abejas, ya con miel o incluso bebés que tienen problemas neuronales desde muy chiquititos, desde recién nacidos les aplican agujas y tú los ves llenos de agujas u otros pequeñitos haciéndoles masajes todo el día. Entonces ellos lo ven y es parte de su vida cotidiana. ¿Y acá en nuestro país cómo se ha ido incorporando esta terapia? Yo creo que se ha ido incorporando de muy buena forma, de hecho ahora está la medicina, la acupuntura por ejemplo. Sí, esa es bastante conocida. Claro, uno puede ahora incluso acceder a través de FONASA, entonces eso quiere decir que está mucho más incerte y tú puedes comprar bonos y hacerte terapia de este tipo de forma, con un costo más bajo para toda la gente. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar sobre los beneficios, los riesgos, así que vamos y volvemos para seguir hablando de la medicina tradicional china. Ya estamos de regreso hablando sobre la medicina tradicional china. En China nos acompaña en esta ocasión Elisa Marinkovich, académica del Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Talca. Nos estabas contando sobre tu experiencia en este viaje maravilloso que hiciste a China para aprender sobre esta medicina alternativa. Bueno, tenemos nuevo acá utensilios para que nos vayan contando cómo se utilizan y también cómo se vive allá en China este tipo de medicina, cómo funciona el día a día. Bueno, la verdad, cuando uno llega allá, uno logra ver que realmente lo que uno aprende, ellos lo tienen, como te comentaba, incorporado desde siempre, dentro de sus acciones cotidianas. Entonces, por ejemplo, ellos se levantan muy temprano y uno puede ver en los parques, así como aquí van a hacer ejercicio, ya uno allá ve a los niños, los adultos, adulto mayor, haciendo ejercicio físico que se denomina tuina, ya que el, perdón, tuina, chikún, ahí sí, que el chikún tiene que ver con el movimiento también corporal, con el movimiento de las energías. Entonces, parten el día de esta forma. Ya uno también, es muy común ver a las personas, por ejemplo, si es invierno, ellos están tonificando el pulmón, entonces están masajeando, haciendo golpes en el pulmón, uno los ve caminando como quien camina alguien en la plaza y de repente los ve golpeándose el pulmón, golpeándose el riñón para tonificar estos órganos, dependiendo de la estación que sea. Yo cuando fui, estábamos entrando al invierno, entonces ellos se tenían que preparar y toda la alimentación era en base a alimentos, porque ellos trabajan también con la dietoterapia, ya en función de promover o protegerse para los patógenos en invierno. Y que es lo que utilizan, alimentos picantes, ya que de hecho paso al tiro el dato, si es que ahora que estamos en invierno, consumir alimentos picantes, como decía la abuelita, harto merquén en la sopa, pimienta, ya, o hacerse test con canela, con jengibre, eso genera un poquito de calor y ayuda a prevenir también enfermedades o patógenos en esta fe. Buena recomendación, buenos tips que nos... Ajo, también. Sí, perfecto. Y tenemos entonces estos elementos, cuéntanos para qué... Ya, acá traje o incorporé otros poquitos de instrumentos, acá podemos ver, por ejemplo, las moxas que yo os comentaba en las cajitas de moxa, pero también uno lo puede utilizar en estos instrumentos de metálicos, con estas barritas de carbón, ya, se pueden utilizar barras de carbón en vez de la moxa y se va aplicando sobre la piel. Entonces va generando cierto calor cuando no queremos un calor tan potente o mucho más sutil y queremos ir directamente sobre los distintos meridianos. Entonces uno va en relación al meridiano que uno quiere recorrer y va generando calor, esto va girando y generando calor. ¿Y ante qué dolencia se utiliza, por ejemplo, ese elemento? Lo que pasa es que en medicina china no trabajamos con dolencias específicas, Ah, perfecto. Sino que, claro, está en base o en función de cinco elementos o cinco órganos. Entonces tenemos, por ejemplo, el hígado, tenemos el corazón, ya, tenemos el vaso, tenemos el pulmón y el riñón. Esos son los cinco elementos según la medicina china. Y cada elemento tiene asociado, o sea, cada órgano tiene asociado un elemento. Por ejemplo, la madera, tenemos el agua, el metal, la tierra, ya, y el fuego, que son los cinco elementos. Ya, entonces uno lo que hace, a diferencia de la medicina occidental, que nosotros tratamos de buscar cuál es el órgano afectado, ya, y según eso, analizar si es porque hay algún desbalance, un desequilibrio entre los órganos, o es un órgano afectado en sí, o puede ser un órgano que esté afectando a su compañero, porque esto también trabaja como un ciclo. Ya, entonces, las distintas patologías no están asociadas a algo específico, sino que es a uno o varios órganos que pueden estar en desequilibrio. Perfecto, o sea, una persona podría tener diabetes, hipertensión, ansiedad, independiente va a poder acceder a este tipo de tratamiento de manera alternativa o complementaria, como lo hemos dicho. ¿Cuáles son los principales beneficios que has visto en este tipo de terapias? La verdad es que de beneficios la medicina china sirve para todo, salvo, como les decía, cosas quirúrgicas, que obviamente ahí solamente es un complemento. Pero va desde algo tan simple como un cólico en un bebé, a algo más complejo como una depresión severa, como también el cáncer que haya en China estaba muy en boga en ese tiempo y se trata mucho, y para eso se identifican, que también aquí esto puede servir para graficarlo. Ya en la medicina china también, dentro de los principios de tratamiento, está la sedación y la tonificación, dependiendo de lo que queremos hacer, y para eso también se representa a veces con colores, con distintos colores, o el plateado o el dorado. Y entonces uno tiene que saber identificar si la afección de la persona va en relación a una deficiencia o a un exceso y según eso uno tonifica o seda según lo que uno haya pesquisado. Claro. Sí. Y tu recomendación para las personas que nos están viendo es, ¿dónde pueden acudir si buscan alguna de estas terapias que nos has mencionado? Bueno, hay centros de salud específicos que tienen incorporado las terapias complementarias dentro de su sistema, también existen escuelas, la mayoría está en Santiago, algunas en Puerto Montt, que son netamente de medicina china, que tienen tanto toda la arista de terapias, ya sea acupuntura, masaje, ejercicio, ya orientadas también en las terapias chinas, y también algunas otras instituciones privadas las están teniendo y también se puede acceder a través del beneficio de FONAS. Sí, perfecto. Y a propósito de que mencionas el tema con los niños y las enfermedades respiratorias, que sabemos que ha sido una preocupación de muchas familias hoy, ¿también, por ejemplo, se podría trabajar con eso? Claro. De hecho, hay una parte de la medicina china, que es la medicina, o sea, la parte de la terapia oriental pediátrica, ya, y que uno trabaja con distintos elementos, sobre todo en los bebés, se trabaja harto con masajes, y se complementa incluso con terapia japonesa, que utilizan unos instrumentos metálicos muy pequeños. ¿Qué es lo que pasa? El masaje chino se basa en movimientos, sobre todo a nivel de la mano, del cuerpo, que van sobre los 100 o 200 movimientos. Entonces, esto puede ser muy lento, estar haciendo 100 masajes, 300 masajes en un dedo para alguna patología en particular, y la medicina japonesa incorporó algunos utensilios, ya, que hacen este ejercicio mucho más rápido. Claro. Uno con ciertos pinchacitos pequeñitos, o cierto masaje con estos utensilios, uno triplica o cuadriplica el estar haciendo el masaje manual. Entonces, a veces uno lo puede mezclar, sobre todo cuando son bebés, uno hace como un cierto cariño con este utensilio, que es como un raspador chiquitito, y con eso uno ya le está haciendo la terapia que podría hacer manualmente con el masaje. Claro, porque podrían pensar que de repente son invasivos este tipo de tratamiento, ¿no es así? No, no es así, la verdad, los niños se ríen mucho, uno la verdad se los presenta como un juego, como un cariño, porque no es algo dañino, no es algo que les va a hacer un daño, y es algo siempre, en los niños siempre menos es más, entonces tiene que ser algo sutil en lo que uno les hace, y la menor cantidad, máximo cinco maniobras, entonces entre tres a cinco, entonces la verdad uno no le hace una terapia intensiva a los niños, sino que es algo muy sutil para que ellos ya, y uno vea efectos al tiro. Perfecto, Elisa, y de lo que tú has visto, ¿cuáles son las principales consultas de los padres que van con sus niños, niños, bebés, a este tipo de terapias? Bueno, ahora, hoy en día, la parte como respiratoria, como comentabas, problemas nutricionales también, sobre todo bebés que llegan, lo clásico, las mamás que tienen intolerancia alimentaria, perdón, o problemas con la lactancia, ya, y uno a veces puede actuar en los bebés en forma prematura, y los bebés ya al tiro empiezan a tomar leche materna, que es como algo que uno ve que cuesta entenderlo, pero realmente sucede, sucede que llegan mamás muy angustiadas, que no le han podido dar pecho a su bebé, y salen después dándole pecho, y el bebito ya puede tomar leche tranquilamente. ¿Hay confianza hoy en este tipo de terapia? ¿Todavía hay desconocimiento, miedo, mitos al respecto? Yo creo que hay más desconocimiento, por eso es súper importante el rol que tiene la universidad de incorporar estas terapias complementarias en las mallas curriculares, porque la verdad en la universidad las dos carreras que lo tienen son medicina y obstetricia. Súper. Pero sería importante incorporarlas en las otras áreas de la salud. ¿Qué visión le da finalmente a los estudiantes que hoy están en estas carreras, y que también, obviamente, trabaja la medicina convencional, pero también este tipo de terapias? Bueno, la verdad es que la importancia de tener estos módulos, el cual yo soy responsable del de obstetricia, es darle como una visión que abarque varios tipos de terapia, ya sea terapias energéticas como el reiki, aromaterapia, arteterapia, fitoterapia, ayurveda, homeopatía, hay muchas. Entonces, mostrarle que existen distintas alternativas, que ellos muchas veces no conocen ninguna, que las puedan incorporar, conocer, y la verdad, decidir después ellos si quieren o no utilizarlas. ¿Cuál ha sido la recepción de los estudiantes? De los estudiantes, la verdad es que al principio, claro, es desconocimiento, y como que algunos están muy a favor, algunos los conocen, pero yo creo que la gran mayoría no tienen conocimiento, y eso es lo importante, pues crearles, tienen que hacer revisiones bibliográficas también para buscar y tener más información, y después finalmente al término del módulo ya están convencidos que alguna o más de alguna le gustó y lo convenció de que realmente tiene efectos en la salud de los pacientes. ¿Hay riesgo en este tipo de terapia? ¿Cuáles son las preocupaciones o dónde deberían las personas que acceden a este tipo de terapias complementarias poner atención? Bueno, la verdad siempre tiene que ser alguien acreditado o alguien que realmente haya estudiado al respecto, y ahí es súper importante revisar realmente y atenderse con alguien especializado, como todo. Perfecto. Ya, y más que nada, toda terapia tiene riesgo, entonces es importante conocerlos y no atenderse, y no hacerse cualquier tratamiento. Claro, no buscar en internet, por ejemplo, muchas personas acuden ante alguna dolencia, el problema, lo primero que hacen es investigar en internet, buscar, no sé, algún... O sea, yo creo que si hay centros que puede uno encontrarlos en internet, hay que buscar realmente si los terapiotas de ahí están acreditados o no. Eso es importante. Sí, si están acreditados o no, y tener cuidado también con ciertas maniobras, porque en la medicina china se ocupan, por ejemplo, agujas, y las agujas, hay agujas de pequeño calibre, de gran calibre, cosa que si alguna se utiliza de mala forma, por ejemplo, a nivel del tórax, puede generar un neumotórax o algún daño de algún nervio, de alguna estructura vascular, pero también es importante informar de que como se utilizan utensilios como aguja o con las mismas ventosas o se hacen sangría, estas también pueden dejar hematomas y es algo normal, que no es que sea una negligencia que se hizo en el paciente, sino que son terapias que dejan alguna lesión momentánea, por decirlo así, en el cuerpo del paciente. Perfecto, nos quedan pocos minutos. No sé si te gustaría dar algún mensaje a las personas que nos están viendo. ¿Cuál es tu recomendación para informarse, para conocer y quizás vivir la experiencia de una de estas terapias que hemos hablado? Informarse, creo que existen muchas. Hoy en día cada vez se están incorporando más en los servicios de salud públicos y también están más como a la mano de todas las personas. Yo creo que la medicina occidental tiene muchos beneficios, pero hoy en día también se ha enfocado bastante, como tú misma lo comentabas, en algo en particular. Y creo que a veces eso particular proviene de algo general del cuerpo que no está en equilibrio y que no tiene que ver realmente con lo que uno a veces piensa, no sé, un dolor del brazo y realmente es algo emocional, que es lo que está batillando algo en el brazo y uno busca, no sé, a un kinesiólogo para tratar una tendinitis, pero realmente el punto o el enfoque está en otra estructura o en otra alteración de algún otro órgano. Claro, esto podría ser una respuesta quizás. Claro, una respuesta, una doblencia, un dolor. Complicaciones que tienen las personas. Claro. Así que nada, a orientarse, a conocer, incorporarlo más en las universidades, que nuestros estudiantes, que nosotros mismos nos informemos y ponerlo en práctica. Gracias Elisa por enseñarnos hoy todos los beneficios, explicarnos en realidad también en qué consiste la medicina tradicional china, probablemente desconocida para muchas personas que hoy nos están viendo en casa. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación y por mostrarle al resto, a la gente que conozca estas distintas terapias complementarias y las incorpore en sus vidas. Sí. Muchas gracias Daniel. Perfecto. Esa es la idea también, incorporar nuevos temas. En esta temporada tenemos diferentes capítulos que abordan diferentes problemáticas, diferentes temas que queremos presentar. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!